Corte Suprema confirma condena contra tres alfiles de Uribe por guis política. No se salvaron de pagar sus condenas Sabas Pretel de la Vega, Diego Palacio Betancourt y Alberto Velázquez Echereño. Todos quedan en la historia como funcionarios corruptos que gestionaron ilegalmente la reelección de Álvaro Uribe. La sala penal de la Corte Suprema en Justicia confirmó las sentencias condenatorias contra tres alfiles del gobierno de Álvaro Uribe responsables por el escándalo de la guis política, a través de la cual exministros y altos funcionarios compraron los votos pactantes en el Congreso para aprobar la reelección del exmandatario en 2004. Se trata de Sabas Pretel de la Vega, exministro del Interior, Diego Palacio, exministro de Protección Social y Alberto Velázquez Echeverry, exsecretario general de la presidencia. A todos los alfiles del gobierno Uribe se les confirmó su condena por el delito de cohecho, pues quedó demostrado que coordinaron los ofrecimientos organizados por el Ejecutivo para incluir en el voto de los entonces congresistas G.I.S. Medina Paella y Teodoro Lindo Avendale. Sin esos movimientos en el Congreso, el líder natural del Centro Democrático no hubiese podido presidir su segundo periodo en la nación, de 2006 a 2010. La Sala consideró que la declaración de G.I.S. Medina y todos los hechos que sirvieron a manera de indicios acreditan que los tres acusados por virtud de la mediación de un acuerdo actuaron de consumo. Con división de trabajo y que el aporte de cada uno fue significativo en orden a la obtención del ingrediente subjetivo, tanto que fue sólo de esa manera que se logró que por la acción u omisión respectivas de los dos congresistas el proyecto de acto legislativo siguiera su curso. Así las cosas, Zabas Pretel de la Vega y Diego Palacio Betancourt pagaron la sentencia de seis años y una multa de 167 salarios mínimos. Alberto Velázquez Echeverry, por su parte, pagaron una condena de cinco años y una multa de 83 salarios mínimos. Todos habían sido declarados responsables en abril de 2015. Sin embargo, aprovecharon que el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, también condenado, logró, vía tutela, que la Corte Suprema de Justicia ofreciera una segunda instancia adoperable para solicitar una segunda opinión del órgano de justicia. No obstante, fue confirmada la tesis delictiva en su contra. El expediente tiene su origen en 2004, cuando el acto legislativo que cambió, en su momento, el artículo 197 de la Constitución, para permitir la reelección presidencial y su su tránsito del Senado a la Cámara. Una vez aterrizado en esa corporación, algunos representantes a la Cámara, como Medina y Avendaño, se mostraron indecisos sobre el cual sería su voto. Incluso llegaron a suscribir en junio de ese año, junto con otros 16 congresistas, un acuerdo para presentar al día siguiente una proposición de archivo. Ante el posible hundimiento del proyecto, el gobierno citó, en el Palacio de Nariño, a los congresistas de la bancada de gobierno y decidieron contactar a G.I.S. Medina. Sabas Preter de la Vega fue el encargado de hablar con ella en principio y desde ese mismo momento se le hicieron ofrecimientos burocráticos. Seguidamente se desplazaron al Palacio de Nariño, donde G.I.S. Medina se entrevistó con Alberto Velázquez Echeverry, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien puso a su disposición algunas plazas en el sector salud como la Clínica 1 de Mayo de Barranca Herbe, siendo ese mismo día nombrado Carlos Correa. Así como la ubicación laboral de César Guzmán Areiza en un cargo en la red de Solidaridad Social, se lee en el expediente. Y así se desarrolló. Tal proceder se reiteró al día siguiente, en otro desayuno en el que se convocó nuevamente a dos simpatizantes de la reelección con el fin de tratar la conformación del quórum que permitiera la continuidad del trámite en el proyecto ofreciendo a G.I.S. Medina la dirección de la clínica, lo que fue reiterado y confirmado por Diego Palacio, ministro de la Protección, en una conversación telefónica sostenida en horas de la noche con la congresista. Al final, cuando fue el turno de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, G.I.S. Medina entregó su voto a favor del proyecto de reelección y Teodolindo Avendaño no participó en la votación, lo que significó que la iniciativa legislativa siguiera su curso. Y así Álvaro Uribe pudo ser elegido en 2006. Tal vez dos años después, el periodista Daniel Coronel reveló una entrevista con G.I.S. Medina en la que confesó todo lo actuado, lo que llevó a la Corte Suprema de Justicia a reabrir la investigación. Ahora, en dos instancias, con todas las garantías solicitadas por los investigados, quedaron judicialmente sentenciados como responsables y merecedores de una condena.